Recientemente personal de Minera Panamá, conjuntamente con estudiantes, autoridades locales y entidades del Estado, llevaron a cabo una jornada de limpieza de las playas en la comunidad de Miguel de la Borda, provincia de Colón. En esta actividad se recolectaron 24 toneladas de basura y desechos sólidos como plásticos en descomposición, vidrios y latas. Minera Panamá, empresa comprometida con la conservación del ambiente y el desarrollo del país, lideró esta tarea donde participaron ejecutivos y personal de la empresa, incluyendo a su presidente y CEO, Ernest Matz. Esta actividad se desarrolló en conmemoración al Mes de los Recursos Naturales y se produjo como resultado de una alianza público-privada conformada entre la comunidad de Miguel de la Borda, la Junta Consultiva del Distrito de Donoso, el Estado y Minera Panamá.